Indudablemente en Barranca Bermeja existe una actividad deportiva que aparte del fútbol, BMX entre otras, se ha convertido en una ventana vehemente para aquellos jóvenes que pretenden ser alguien en la vida con esta profesión del deporte, nada más y nada menos que el voleibol. De acuerdo con la información por el medio web, secretario de Deportes de la Universidad de La Laguna es dado en la práctica entre dos equipos, los cuales se enfrentan sobre un terreno de juego liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red hacia el suelo del campo contrario, en el que el balón puede ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no debe ser parado, sujetado, retenido y acompañado, caracterizado por la constante rotación que se presenta a medida que se vaya consiguiendo los puntos. Y sin lugar a dudas, la escuela Masters Volleyball, comandada por el profesor Jorge La Verde en el barrio Pueblo Nuevo, se ha destacado por ser la cuna de futuras estrellas del voleibol en el distrito. Este proyecto surgió hace cuatro años cuando a raíz del poco empleo, las pocas oportunidades para nosotros, los entrenadores, los discapacitados, porque yo soy una persona discapacitada, nos dimos a la tarea con la profe Jennifer de crear nuestro club, nuestra propia escuela. Hemos tenido que enfrentar muchos retos, entre eso pues la competencia a veces desleal de los mismos compañeros de la ciudad, pero también el poco apoyo que se recibe por parte de los entes gubernamentales, de las empresas públicas, de la empresa privada y todo pues toca hacerlo con esfuerzo de los padres de familia de las muchachas. Jorge comentó cuáles son los retos que afrontó a lo largo del tiempo como docente independiente, junto con los objetivos a cumplir para este año. La expectativa pues tenemos muchas, entre esas pues las muchachas tenemos ya varias en selección Santander, hemos tenido hasta ocho jugadoras en selección Santander, en este momento contamos con cuatro niñas de la categoría juvenil en selección Santander y un muchacho, y pues la expectativa es poder competir a nivel nacional en varios torneos que este año pues ya se avecinan. Para añadir, una joven jugadora entrenada por la verde manifestó lo siguiente. Mejorar mis saques y poder estar en otra ciudad representando a Master Volley. Finalmente, el profesor Jorge La Verde concluyó con lo siguiente. Bien, en este 2023 pues queremos nosotros llegar a ganar un torneo a nivel nacional de Interclub, que ya pues el año, comenzando año, fuimos campeones departamentales.